Bienvenidos y bienvenidas, ¿qué tal estáis? Os dejo con un análisis de replays, pero el vídeo es doble, me explico. Hemos analizado un par de replays de Mago, que es una de las personas que más ha apoyado este canal y siempre le estoy muy agradecido, enseñándole un poquito, aconsejándole un poco en ese nivel oro platino de replay que me ha enviado a parar un fast pool con Proxy Hatch, una de las mayores cerradas que puede hacerte un Zerg. Y después de ese análisis, que dura unos cuantos minutos, os dejo como segunda parte del vídeo un Zerg Top 100 de Grandmaster, 5500 de MMR, que me lo hace a mí, se lo paramos y le contraatacamos y lo matamos. Entonces que veáis un poquito más o menos todas las partes y a diferentes niveles y un poco lo que yo explico al principio aplicado por un buen jugador como soy yo, entre comillas, ¿vale? Para vosotros. Os dejo ya con el análisis y el gameplay posterior y nos vemos en el siguiente. Gracias, como siempre, por el apoyo y chao. Primero ve la que se llama Error, ¿no? Vale, tengo aquí las dos, ¿eh? Una que se llama Error y otra que pone Aprendiendo de los Errores. Tengo estos dos vídeos cortitos, creo que se me había descontrolado al principio, pero después me volvió a salir en Ladder. Pero creo que me faltó algo más. Primero el de Error. Venga, vamos para allá. Oro contra Platino es esto, ¿verdad? Brodos contra Cerro, vamos a ver qué tal. Vale, a ver qué te ha hecho, mago, ¿vale? Y a ver qué te ha... Y a ver qué podemos sacar de aquí, ¿de acuerdo? A ver qué podemos sacar de aquí. Filón en la rampa, perfecto. Ultra Fast Pool te ha hecho, ¿eh? Un Fast Pool de los más rápidos. No es el 16 Pool mío, ¿eh? Te lo va a hacer con Proxy Hatch, además. Hoy me ha hecho esto a mí un 5500 de MMR, mago, ¿eh? Y le hemos ganado. Un 5500 de MMR me lo ha hecho y se lo hemos parado y lo hemos ganado. Ha sido muy dura, ¿eh? Vale. Le atacas al drone. Él te ha hecho... Ah, te lo ha hecho dentro, vale, no. A mí me lo hacen en... A ver, vamos a parar. El Cerge es malo. Es uno... Es... En nivel oro se entiende, ¿vale? Pero aunque seas oro, las cosas se hacen intentando hacerlas bien, ¿vale? Si tú le has visto a un pro hacer Proxy Hatch con Fast Pool, salvo que estuviera jugando meme, que entonces no es algo que deberías de copiar, salvo que quieras trolear, se bloquea la rampa del Protoss, ¿vale? Para que no te puedan entrar, porque ahora, si tú, aunque hayas hecho el Proxy Hatch dentro, si el Protoss se scautea, ve que es un Fast Pool y se chapa aquí, tus Zerlings no van a entrar nunca y como le dé para sacar una segunda sonda y ver el Proxy Hatch de dentro, has perdido ni el Fast Pool ni el Proxy Hatch, todo a la mierda. Y has perdido automáticamente, ¿vale? Que sirva un poco para todos el análisis de replays, tanto para Zerks como para Protoss, ¿de acuerdo? ¿Cómo paramos esto? Difícil. Lo primero, poniendo tu visión, ¿vale? Veo que no has scauteado. No sé si porque al ver aparecer el drone te has asustado y te has distraído, pero hay que scautear siempre, siempre, ¿vale? Porque esto puede ser un Proxy Hatch con Hatch First in tu Standard o puede ser un Proxy Hatch más Fast Pool y hay que saberlo diferenciar. Porque el Zerks tiene 13 trabajadores, mago, ¿vale? 13, mira los números. 13, el Zerks, 18, tú. Luego, tranquilamente, mientras te chapas abajo para el Fast Pool que tenías que haber scauteado, ¿vale? Con una sonda, y metes segundo Gate, Core, como ya sabes, y metes un Fanático y luego un Adepta y lo paras, sacas aquí 5 trabajadores, ese es el número, ¿vale? Recordad, 5 trabajadores, nada más que te hace el Hatch, los dejas pegando y con el Shift le das a que vuelvan a los minerales y el Hatch no llega a salir, no acaba nunca, ¿vale? Sin más. Incluso, una vez sale tu Adepta, puedes subir el Fanático para atacar aquí si quieres, ¿vale? Metes el Core, sacas el Théalot y expandes. Vale. Estás atacando con 6 más Théalot. Esto ya, 6 más Théalot está bien, esto es demasiado, ¿vale? El peligro mago, si el Zerg hubiera sido un poquito mejor, el peligro real de aquí es que ahora mismo deberías de tener 6, no 2, 6 Zerlings ya atacando tu pilón prácticamente. Este pilón muere, el segundo Théalot como mucho sale pero la Adepta ya no llega a salir y te puede estar mareando eternamente con los estos, ¿vale? Esto es una fumada del Zerg increíble, ¿eh? Adepta por detrás en cuanto puedas. Muy bien. Qué pena. Espera, un poquito para atrás y velocidad más lenta. Vale. Aquí, hasta que salga la Adepta, en tu grupo de control, como si fueran los fanáticos, en tu grupo de control del ejército tienes que tener los Théas y 2 o 3 trabajadores. 2 o 3, ¿vale? Para hacer, para poder micrar con los Zerlings. Y tu objetivo es que no te surround, que no te hagan un envolvente, que no te envuelvan completamente los fanáticos, ¿vale? Entonces tú vas a hacer hit and run hacia detrás en estas situaciones con las ondas incluido, ¿vale? No te preocupes por perder 2, 3, 4 sondas, porque tú tienes 2 nexos, 15 trabajadores contra 12, aunque te quedes por debajo de trabajadores contra él, si tu nexo sobrevive has ganado, ¿vale? Entonces aquí hit and run hacia detrás y se le mueren todos los Zerlings sin problemas, ¿vale? Es ataco. O sea, el movimiento es difícil, lo sé, pero lo puedes hacer despacito, no te tienes por qué volver loco, ¿vale? Para eso están las sondas de más. Si tú tienes tus 2 o 3, eh, tus 2, eh, C-A-Lots con 3 o 4 sondas pegando, aunque no te salga bien la micro, no, es más difícil que te rodee, ¿vale? Entonces, eh, no tiene tanta superficie de contacto y aunque se te mueran los trabajadores, los C-A-Lots viven. Pero si te sale el hecho para atrás, A sobre el suelo. Hecho para atrás, A sobre el suelo. Si te sale ese movimiento que es clic a clic, clic a clic, que cada vez os tiene que salir más rápido, eso es el hit and run con todos los ejércitos del juego, ¿vale? Eh, aquí lo tenías parado sin perder los C-A-Lots, ¿vale? Esto que estás haciendo, se puede hacer con las unidades de melee. Mira, protosito, esto es muy básico, lo sé. Con las unidades de melee también se hace, ¿vale? Y ahí le hubieras salvado, por ejemplo, la situación. ¡Qué buen hall posición, mago! Buenísimo. Muy buena posición de la adepta. Qué pena que no te esté saliendo la segunda porque no tenías gas, yo creo. Yo creo que no te has dado cuenta de que no tenías gas y has metido el cronoboost e intentado hacer una adepta. ¿Puede ser eso? ¡Mira la sonda! ¡Mira la sonda! ¡Un overcharge! ¡Un overcharge! ¡Grande! El Zerg es tontísimo porque si con estos Zerlings llega a entrar arriba y te mata a estas sondas, has perdido la partida, que lo sepas, ¿vale? Pero se ha quedado pegándote con un overcharge. Vale. Otro pilón, bien hecho. Más fanáticos, qué pena que no lo hayas hecho desde el principio. Esta partida a priori la tienes perdida, ¿vale? No sé si la remontas de alguna manera, yo creo que la has perdido. Por eso se llama error esta, ¿verdad? Esto es GG ya, sí. Le das el well played. Eres demasiado educado, mago, ¿eh? Vamos a ver la otra, a ver qué tal, ¿vale? Aprendiendo de los errores. Vamos a ver la segunda. Te he intentado dar un poquito los tips principales. Vamos a ver qué has hecho tú cuando te lo han vuelto a hacer otra vez. Capitanaso, se llama. Vale. Vale, fíjate, ¿eh? Él hace sonda. 13 pull. 13 pull con proxy hatch. Es que es súper rusheado, ¿eh? Es una locura el rush, tío. A ver dónde te hace el proxy. ¿Dentro? ¿Otra vez? Lo va a volver a hacer dentro, ¿eh? Con esto escautea para ver que no hay cañones ni nada. O sea, que también te está escauteando, ¿vale? Al hacer esto. ¿Vale? Él ahora no está haciendo nada en base. Solo está acumulando para meterte un hatchery. Con esta o con esta. La que sea. ¿Vale? Te vas a chapar. Eso está bien. Ahí está el proxy hatch. Fíjate. Inclusive, mago. Inclusive. Cuando ves esto. ¿Vale? Si quieres. Si quieres. Puedes bloquear del todo. Sin dejar espacios. Los zealots para adentro. Y cuando te mate uno de los gates. Ya atacas. Con los zealots. A los zerlings. ¿Vale? Pero te aseguras de que los hatcheries no van a salir nunca. Los zerlings tienen que perder tiempo matándote el muro. Etcétera. ¿Vale? ¿Qué tal Silent? Analizando replays por aquí. Gracias Ruben Edu. Vamos a seguir. ¿Vale? Zealot. El core cuanto antes. Y otro zealot. Perfecto. Tres trabajadores. Está bien si llevas un zealot al principio. Si no. Cinco. ¿Vale? Estás llenando demasiado. Cinco. Igual que has sacado estos tres. Nada más empezar. Pues cinco. Y ya está. Y no saques ni uno más. ¿Vale? Créeme. La hatchery no va a salir. Y si sale. Por un poquito. Se muere igual. Y ha perdido los 300 de mineral. En vez de perder solo 100. ¿Vale? Los zealots. Uno lo hubiera dejado en el muro. Aunque puedes cerrar. Muy buena. Muy buena. El mago. ¿Vale? Ha perdido el hatchery. Y no lo ha cancelado. Ahora tienes que bajar con los zealots. Empiezas tu producción de adeptas. Ahora. ¿Vale? Ahora. Según te mate el pilón. Sales. ¿De acuerdo? Aquí te tenías que haber quedado con los fanáticos pegados al pilón. Para que según se rompa el pilón. Que ya estés atacando. ¿Vale? Las adeptas por detrás perfectas. Ah. Muy bien. Muy bien. Es malísimo el Zerg. Con perdón. ¿Eh? O sea. El Zerg. Según ha roto el pilón. Tenía que haber entrado. Y yo creo que te rodea los zealots. Vale. Eso es. En el muro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Si salen las adeptas y la batería. Se acabó la partida. Eso es. Eso es. Ahora desde aquí. ¿Vale? Expandes después con tranquilidad. Perfecto. Estás usando muy bien tus recursos. Mago. ¿Vale? Ya no hay Hachi de aquí dentro. Ya no hay nada. Ahora simplemente es no liarla. ¿Vale? El Zerg tiene 12 trabajadores contra 20 tú. Y tu Nexo va antes que el de él. Está perdida la partida para el Zerg. No sé cómo lo va a transicionar. No sé qué Zergada te va a intentar hacer. ¿Vale? Aquí básicamente lo que yo haría es meter una segunda batería. Y Macrear estándar como si nada. ¿Vale? Cuidado con esto que acabas de hacer, Mago. Porque has gastado la energía en subir un poco la batería del muro. Que lo entiendo. Pero como no tienes el Nexo todavía terminado. No puedes meter un Overcharge aquí. Y te has quedado sin baterías. Y si el Zerg fuera un poquito mejor. Y mientras te está haciendo la cerdada. Hubiera metido un Gas y una Vayne Link Nest. Por ejemplo. Ahora tendría 5 Bunnellings aquí. Haría pum. Te revienta esto y te entra con todo. ¿Vale? Cuidado. Cuidado con esas cositas. Son detalles. Pero cuidado. ¿Vale? Ahora que ya tienes más dinero. Es momento de meter más unidades. Porque aquí es muy difícil saber si el Zerg te está transicionando. O si te va a meter un All-In. Como continuación del All-In anterior. Por lo que yo no pararía la producción de unidades desde aquí. Una Sentry y un Stalker. Por ejemplo. Que tienes 150 de Gas. Te valdría. ¿Vale? Cosas así. ¿Vale? Y la segunda batería está perfecta. ¿Vale? 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 En estas situaciones dejar siempre un Stalker en el muro? ¿Vale? Un Stalker. Porque si te viene con Banelinks es muy duro. Porque como el Cealot y la Adepta son ligero. ¿Lo veis aquí abajo? Es ligero. El Banelink le hace más daño a Ligero. Por lo que contra el Stalker es casi imposible que te lo maten con una batería. ¿Vale? El Zerg está transicionando. Tú tienes 30 trabajadores. El 25. Estás metiendo la carga con los DTs. Va a salir la robótica ahora. Le tienes ganado. En esta. Si no lo haces mal, le tienes ganado. 36 a 24. Le sacas mucha economía. Más Gates. Perfecto. Ya tienes 4. Vas a sacar 6. Lo subes. El Zerg ve que no hay nada. Y aquí que no hay detección. Es tuya la partida. Jeje. Dejas un DT. Y subes 2 más. Muy buena. De mago. Muy buena. Cuando no hay detección. Así maximizas el daño. Dejas un Dark Templar pegando aquí. Y otro arriba. Perfecto. Si hay esporas. Yo sí que prefiero bajar los 4 juntos e intentar tarjetear. ¿Vale? Se acabó la partida. Ay, qué pena que hayas perdido ese. Yo. Ese morfeo es un error. Porque no hay detección. ¿Vale? Como no hay detección. No tienes por qué morfear. ¿Vale? Qué pena. Aún así ha perdido ya la partida. ¿Vale? Jeje. Se acabó. Si no llegas a morfear. Aquí ganabas ya del todo. Aún así. 37 trabajadores a 9. Le tienes reventado. Por si acaso crees que te puede estar ganando la partida. O estar empatada. Siempre hay que asumir. Que puede haber una ninja. Que puedes estar no tan por delante como crees. Siempre hay que tener prudencia. Hasta que no se sale el tío. No la liemos. ¿Vale? Mientras estamos macreando. Intentamos usar las hotkeys. Los grupos de control. Para seguir produciendo. En los nexos. Producir sondas. Y en la robótica. Que lo deberías de tener en otro grupo de control. ¿Vale? Empezar a meter inmortales. Y con eso mejoraríamos un poquito el banco. ¿Vale? El cómo estás usando el banco. Aquí se acaba la partida y ya está. No hay más. Estás obsesionado con morfear. Y lo entiendo cuando hay detección. Pero de verdad que no hace falta aquí. Muy buena partida de mago esta. Esta partida ha sido buenísima. ¿Vale? Para el nivel en el que estás enseñándomelo. Es muy buena partida. ¿Vale? Muy buen me creado ahí. El arconte. Y se acabó. Otro warpeo. Jeje. Tú le has dado a él el GG well played. Con una super chiseada. Y él a ti. Te ha hecho rajetit. La gente no es buena mago. Tú lo eres demasiado. GG. GG. Muy buena partida esta mago. En concreto has aprendido de los errores. Has chapado bien. No te ha entrado con los zerlings. Has matado mucho mejor el hatchery anterior. Bien hecho tío. Bien hecho. ¿Sigues por aquí? Buenas partidas eh. Muy buenas partidas. Me salía el culebra por la boca. Como te entiendo. No te preocupes. Vale. Un zer bueno. Venga. Vamos allá eh. Que rastagal ilumine el camino a la victoria. 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 Tengo que tener tres sondas aquí A ver si hay hatchery estándar No hay hatchery, ¿eh? Dos tíos de 5.500 de MMR Repito, ¿eh? Dos tíos de 5.500 de MMR Dos cerdos Dos cerdos Dos cerdos Dos cerdos Dos cerdos ¡Somos las que! ¡Somos! ¡Elador! ¡Somos! ¡Gloria para los Daelami! ¡Somos! ¡Recuperaremos a Yu! ¿Sí? ¡Efecto! ¡Los dos! ¡Somos! ¡Somos! ¡Ok! ¡Somos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No veo cuarta base por aquí. Gracias por ver el video. Gracias. Estamos en la batalla. Vale. 5500 de MMR. Vuelve a chisear.